Queremos informarle a la comunidad que la unidad hospitalaria San Antonio de Prado inició las obras para el mantenimiento de la infraestructura física. Es por esta razón que iniciamos con la suspensión temporal del servicio de hospitalización. Dada y como plan de contingencia la amplia red de metrosalud, los pacientes que requieran ser hospitalizados serán trasladados a otras unidades de metrosalud, garantizando así la continuidad en el proceso de atención. Los servicios como urgencias, consulta externa, odontología y los diferentes programas de promoción y prevención se estarán prestando en absoluta normalidad. Próximamente les estaremos informando sobre los avances de las obras y las posibles suspensiones de otros servicios.